Bueno, especifíquenos que quieren. Así es. Oye, bueno, fíjate que en nuestra sección de jardinería, los jueves ya todas las están esperando, todas las amas de casa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los bonsais, estos árboles que, bueno, pues a cuantos no nos gustan y se nos hacen como de película, ¿no? No puedes creer que un árbol de lima esté sin miniatura, pero existe. Sí, el señor Miyagi los cuidaba muy bien. Así que vamos a ver si usted quiere tener bonsais en su casa, así como el señor Miyagi. Vamos a ver esta práctica. Cápsula de Jardinería. Seguimos en nuestra sección de jardinería en tardes de café. Pues para informarles a los amantes de los bonsais, que como pueden ver, aquí tiene un alambrón. Este alambrón no es cualquier alambrón, se puede poner de cobre o de aluminio. Este alambrón le va a servir como si fuera una próstasis para guiar su ramita y irle formando para que se vaya haciendo en capitas como lo puede ver este árbol. Este piracanto tiene una edad de 17 años de vida. No crean que es de hoy para mañana. Son arbolitos creados, cultivados por personas expertas en la jardinería, en los bonsais. Este arbolito abajo tiene musgos. No se los pone uno. Esto es cosa de transcurso de muchos años. Son semillas que han caído ahí. Como en la parte donde vienen, es en el norte de la sierra de Puebla. Entonces ahí es muy húmedo. La misma húmeda forman los musgos que puede ver aquí alrededor. Son unos árboles de muy poco cuidado. Se adaptan a sol o a pura sombra. Hay arbolitos que miden desde 20 centímetros hasta 7, 10, 15 metros de altura. Para tardes de café les hemos informado de esta sección de jardinería. ¡Gracias!